En este curso vas a aprender desde lo más básico de Facebook hasta llegar a conceptos avanzados. Si ya tienes conocimiento de Facebook, te recomiendo que igual pases por cada uno de los videos. De esta manera puedes reforzar tu conocimiento y aprender algo nuevo de los tips que voy a estar dando. Este no es un curso completamente teórico, vamos a estar dando muchos ejemplos prácticos y casos reales de campañas que hemos creado. Pero antes de comenzar, quiero mostrarte que Facebook no es la única plataforma digital que podemos usar para mostrar publicidad online. A pesar de que Facebook ha dominado el mercado de las redes sociales y que posee la mayor cantidad de usuarios, también existen otras plataformas con gran potencial. Algunas de ellas Google, YouTube, Twitter, LinkedIn, Snapchat, Pinterest, Reddit. Por ejemplo, Google funciona diferente a Facebook. No es una red social, sino un motor de búsqueda. Y a pesar de que también se puede hacer publicidad con imágenes, conocida como display ads, su funcionalidad principal es la de la búsqueda, la cual es muy cercana al momento de compra. La intención de compra es bastante alta cuando alguien busca un producto en específico. Por eso es que Google ha sido muy efectivo. YouTube, quien fue comprado por Google, ha creado una audiencia masiva de personas que consumen entretenimiento y educación a través de videos. Allí se puede mostrar publicidad en forma de videos a segmentos específicos. Twitter ha perdido bastante de su audiencia, pero sigue siendo utilizado por segmentos más profesionales que quieren mostrar mensajes claves de manera rápida. Allí podemos promover un tweet, por ejemplo, a una audiencia con características específicas. LinkedIn, por otro lado, es donde se encuentran los profesionales, donde conectan los profesionales de diferentes ramas y se hace negocio a nivel empresarial. Es una plataforma más costosa, pero nos permite conectar con personas de cualquier nivel en cualquier empresa para vender productos o servicios. Te estarás preguntando, ¿y qué pasó con Instagram? Sí, es cierto. Instagram es la red social con mayor crecimiento en los últimos años. Es la plataforma con mayor interacción y que tiene un gran potencial para nosotros los marketers. No se me ha olvidado, pero resulta que Facebook hace unos años compró a Instagram y pertenece a la misma plataforma. La publicidad se hace en la misma plataforma y de manera muy similar. La buena noticia para ti es que no tienes que aprender una segunda plataforma para hacer publicidad en Instagram. Pero ahora en adelante, cuando me refiera a Facebook, ten en cuenta que también me estoy refiriendo al mismo tiempo a Instagram. Ahora, ¿qué hace Facebook e Instagram diferente que las demás plataformas? Bueno, Facebook es una red social en donde su audiencia pasa el tiempo para entretenerse. No va directamente a comprar un producto o consumir algún tipo de servicio. Vender directamente en Facebook no funciona. Si interrumpimos a un usuario en Facebook con una publicidad, esta no verá parecer como si fuera una publicidad. Debería ser algo interesante que incite a la persona a hacer clics para ver más, para compartir, para comentar, para darle me gusta. Normalmente esto ocurre cuando una publicación es graciosa, impactante, cuando enseña algo que no sabía anteriormente o algo que puede ser útil en mi vida. Necesitamos saber cómo conectar con nuestra audiencia de manera natural antes de venderles algo. Facebook es grandioso porque nos permite llegar a la audiencia indicada. Podemos mostrar nuestra publicidad basándonos en la ubicación, rango de edades, género, comportamiento, intereses. Podemos decirle a Facebook que queremos llegar a profesionales universitarios de 30 a 40 años que viven en Bogotá, por ejemplo. Podemos llegar a personas que están en una relación y recientemente tuvieron un hijo. Probablemente este grupo de personas estén buscando una casa para crear su familia y esa casa la tenemos nosotros disponible. Facebook nos da muchas opciones con respecto a la audiencia. Podemos definir la ciudad, el país o inclusive especificar un radio de distancia al cual queremos limitar nuestra audiencia. Podemos seleccionar intereses, actividades, hobbies, si son compradores online, por ejemplo, qué tipo de teléfono tienen, si es un iPhone o un Android, si tienen una laptop o una tablet. También podemos definir las páginas de Facebook que siguen. Con esto podemos enfocarnos en las personas que siguen a la competencia, por ejemplo. Pudiésemos nosotros dirigir nuestro mensaje a la audiencia que ya ha creado la competencia. Eso es algo muy poderoso. Otra cosa importante de Facebook es que podemos crear anuncios enfocados en nuestro objetivo como negocio. Si vendemos un producto online, podemos configurar la campaña para generar ventas. Si eres un agente inmobiliario, por ejemplo, podemos generar leads o prospectos para luego llamarlos o agendar alguna visita a la propiedad. En este curso aprenderás cómo hacer un estudio de audiencias específico, cómo crear grupos de audiencias, cómo optimizar tus anuncios para lograr los objetivos de tu negocio y te daré tips para crear una publicidad que obtenga conversiones. Y una de las cosas que más me gusta de Facebook es su interfase de analíticas, de reportes, en donde podemos ver todos los indicadores importantes de la campaña, en donde podemos leer qué está ocurriendo en nuestra publicidad y tomar decisiones para mejorar o para colocar más dinero en lo que está funcionando para así acelerar nuestro negocio. Todo esto y mucho más lo podrás ver en este curso. ¡Gracias!